El diplomático, prácticamente se burló de Estados Unidos, en su propia casa. Vamos a tratar de hacer un enorme esfuerzo de sobrevivir sin Coca-Cola y sin McDonald's. A ver si nuestros ciudadanos rusos no colapsan al no poder comer pan con agua de azúcar. Pero dudo mucho que Europa pueda sobrevivir, sin el gas y el petróleo ruso. Me parece una gran estupidez, del tamaño de su falso orgullo. Si solo le hicieran caso a sus propios expertos, en materia de energías no estuvieran pasando por esto. Embajador ruso en Washington. La obsesión de Estados Unidos por las sanciones le impide reconocer que los intentos de sufocar la economía rusa han fracasado. Las restricciones rebotan contra los propios instigadores de la locura sancionatoria, afirmó Anatoly Antonov. La obsesión de Estados Unidos por la política basada en sanciones le impide a Washington reconocer que su estrategia hacia Moscú, así como sus intentos de sufocar y hacer pedazos la economía rusa, han fracasado, afirmó el jueves el embajador de Rusia en el país norteamericano, Anatoly Antonov, citado por Tass. Según el diplomático, lo único que ha conseguido Washington es una desestabilización adicional de la economía mundial, que en sí estaba ya pasando por malos momentos debido a los impactos de la pandemia del coronavirus. Señaló, además, que al mismo tiempo las restricciones rebotan contra los propios instigadores de la locura sancionatoria. Antonov manifestó que la cooperación comercial y económica normal también se convierte en una víctima del caótico amontonamiento de restricciones sin sentido de Estados Unidos. Las instituciones financieras y las empresas internacionales, intimidadas por los reguladores estadounidenses, tienen miedo de realizar operaciones rutinarias, indicó. Se ha llegado a un punto en el que ni siquiera están funcionando los intentos de las autoridades de explicar a las empresas las exenciones previstas en el régimen de sanciones, especialmente en el sector alimentario. Rusia puede vivir sin Europa, Europa no puedes vivir sin Rusia, lo están sintiendo y lo sentirán más según avance el tiempo, expresó el embajador ruso. No te olvides de suscribirte. Hasta la próxima. No te olvides de suscribirte.